Bueno, bienvenidos a la segunda parte del vídeo. Sin nada más que decir, continuemos. Antes de continuar con el siguiente monstruo, quiero comentarles lo siguiente. Varias personas me comentaron a través de mensajes aquí en Youtube y en mi cuenta de Facebook, que en mi cuarto vídeo en donde hablé de Pyramid Head, me faltó explicarles sobre un detalle que se aprecia en Silent Hill 2, y que tiene que ver con unas escenas en las que aparece Pyramid Head. Para que entiendan lo que quiero decir, vamos a ver dichas escenas, y luego les doy la explicación. Observen atentamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal vez con esto les hice traer buenos recuerdos XDD. Estas escenas en las que Pyramid Head parece violar a algunos monstruos, fue lo que me faltó por explicarles en dicho vídeo, y lo que algunas personas me estaban pidiendo. Pues bien, la explicación a dichos eventos es la siguiente. Recordemos que Pyramid Head, es un ser creado por el subconsciente de James, y de su angustiosa necesidad de ser castigado por sus actos, así como también representa el lado más oscuro de su personalidad y sus recuerdos. En otras palabras, las escenas en las que Pyramid Head viola a los monstruos, no son más que los recuerdos de James y de cuando él y Mary tenían sexo, antes de que Mary cayera en su enfermera. La frustración de James al no poder tener sexo con su mujer debido a que estaba enferma, y también debido a su efermisa fidelidad hacia Mary, lo hacían fantasear e imaginarse situaciones sexuales, que se veían representadas en la forma de actuar de Pyramid Head. Listo, espero que ahora sí les haya quedado todo muy claro. El siguiente monstruo es este. Se llama, Greedy Worm, y aparece en el juego Silent Hill 4 The Room. El Greedy Worm, es un enorme y largo gusano de color café, y que aparece en varios de los lugares del mundo de Walter Sullivan. Aparece desde las alcantarillas y otros orificios, y que recorren gran parte del lugar. El Greedy Worm no ataca a Henry, ya que solo se queda quieto y moviéndose extrañamente. De hecho, aunque Henry lo ataque, él no hará absolutamente nada. No importa cuánto lo ataques, el monstruo nunca morirá. El Greedy Worm de cierto modo es más visto como un decorado en los mundos de Walter, que como un monstruo. Al Greedy Worm te lo encuentras en varios lugares del juego, especialmente durante tu segunda visita a ellos. Si se fijan bien, verán que monstruo tiene bastante parecido a un enorme cordón umbilical, y por ende, el Greedy Worm representa la conexión que Walter tenía hacia su madre, y de sentirse un parásito hacia ella, y también representa la consternación que él sintió al ser separado de ella por su cordón mágico. Además, el Greedy Worm también representa la conexión de los recuerdos de Walter, sobre los lugares que él visitaba durante su vida. Y ahora, les mostraré el último de los monstruos de este video, y que decidí dejar para el final, y es este. Se llama, Schisms, y aparece en el juego Silent Hill Homecoming. El Schisms, es un monstruo de aspecto humanoide de piel pálida, delivado, que tiene la cabeza partida a la mitad, y que posee una cuchilla afilada en la parte final de su cabeza. Un detalle que hay que resaltar de este monstruo, es que es bastante rápido tanto para moverse, como para atacar, por lo que la mejor idea es huir de ellos o atacarlos a distancia. En caso de que obligatoriamente toque enfrentarse a ellos cuerpo a cuerpo, lo mejor es usar un arma rápida, como el cuchillo o la tubería. La mayoría de veces te los encontrarás en grupos de varios monstruos, por lo que debes tener especial cuidado si decides enfrentarlos. Una de las formas de ataque de los Schisms, es golpeando fuertemente a Alex con su afilada cabeza, y que resta bastante energía. La otra forma de ataque es agarrar a Alex del cuello para levantarlo. Luego aparecerá en pantalla un botón que más te vale oprimir rápidamente, si es que no quieres acabar así. Al Schisms te lo encontrarás por primera vez en la comisaría de policía de Shepard's Glen, y luego aparecerá en otros lugares tanto del mundo real como del otro mundo. El Schisms, debido a su cabeza dividida en dos, representa la dualidad y el constante conflicto del estado mental de Alex, ya que por un lado, él se siente culpable por la muerte de su hermano Josh, mientras que por el otro, no quiere asumir la culpa y responsabilidad por lo sucedido. En este caso, la cuchilla afilada que el Schisms tiene al final de su cabeza, de nuevo es un símbolo de dolor para Alex por la muerte de su hermano. Cuando el Schisms está quieto, comienza a mover su cabeza hacia los lados y como si fuera el péndulo de un reloj, representando dicho conflicto mental de Alex. Además, si se fijan bien en los brazos del monstruo, verán que su brazo derecho está doblemente torcido hacia atrás, mientras que el izquierdo está hacia el frente, lo que de nuevo simboliza la dualidad mental de Alex. Además, el Schisms también simboliza un segundo conflicto mental que Alex sufre, pero esta vez relacionado con sus padres, ya que por un lado, Alex siente odio y enojo hacia sus padres por haberlo menospreciado y no prestarle atención, mientras que por el otro, Alex acepta que después de todo son sus padres, que se equivocaron y que aún continúa queriéndolos. Y por último, el Schisms también representa la ruptura y separación del pacto de los fundadores de Shepard's Glen, y de la secta de la Orden, y que gracias a esto, los monstruos comenzaron a aparecer en Silent Hill, castigando a la ciudad por sus acciones. Bueno pues, hasta aquí llegó esta décima parte de mi vídeo. Antes de despedirme, quiero explicarles una duda que varios de ustedes me han hecho llegar a través de mi cuenta de Facebook y aquí en YouTube, así que por favor, presten mucha atención. Varias personas me han preguntado acerca de que si esta parte, el cuarto del espejo en Silent Hill 3, tiene algún simbolismo en el juego, y pues la verdad, es que esta escena si tiene un como y un porqué. Al entrar en este cuarto, nos damos cuenta de que algo horrible está pasando en el enorme espejo que tenemos enfrente, y lo peor de todo, es que esa pesadilla se sale del espejo y comienza a invadir el plano real, hasta que todo el cuarto se llena de sangre y como si tuviera vida propia, mientras que en el espejo se ve el reflejo de Jeter totalmente ensangrentada. Si en este momento intentabas escapar de allí, pues te jodiste, porque la puerta estaba cerrada, haciéndonos creer de que estábamos atrapados sin poder escapar, mientras veíamos impotentes como el cuarto comenzaba a meternos el miedo en el cuerpo, y además parecía empezar a tener vida propia. Sin duda uno de los momentos más perturbadores de Silent Hill 3. Muchos dicen que no se puede salir de este cuarto, pero la verdad, es que se puede salir de él justo después de que el cuarto es totalmente invadido por sangre y antes de que Jeter muera. El cuarto del espejo, representa el miedo y el disgusto que Jeter siente hacia los espejos, ya que ella misma lo afirma al principio y en varias ocasiones en el juego. Incluso, ella admite que usó un póster de una película para tapar un espejo que ella tiene en su departamento. A medida de que el cuarto es invadido por la pesadilla, Jeter va perdiendo salud poco a poco, hasta el punto en el que finalmente muere. Como ya les dije, si es posible escapar de él. Este es el momento en el que puedes salir de este cuarto, para los que no sabían que se podía escapar de él. Listo, espero que les haya quedado clara la explicación. Les agradezco la atención prestada y el tiempo que invirtieron en ver mi vídeo. Y no lo olviden, si quieren más de estos vídeos, pues solo basta con que los pidan, y con gusto seguiré entreteniéndolos con más de mis vídeos. No olviden unirse al grupo de la orden de Silent Hill, de Facebook, en la descripción les dejo el link del grupo para que se unan y sean parte de la orden. Espero que les haya gustado el vídeo, y si no pues váyanse en al carajo xdxdxdddx3. Perdón por el desmadre que hice. No teniendo nada más que decirles, se despide su amigo youtubero y facebookero Raybill007. Suerte y hasta mi próximo vídeo. ¡Lisa! 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 Lisa!